Pachacútec, el noveno Zapa Inca, es considerado el iniciador del Imperio Incaico, ya que convirtió al pequeño señorío de sus antecesores en la región cusqueña en el imperio más grande de la América precolombina. Su verdadero nombre fue Cusi Yupanqui, cuyo significado es príncipe dichoso, y nació aproximadamente en el año 1400, siendo hijo del Inca Huiracocha, octavo gobernante del curacasgo del Cusco y mamarrunto. Desde muy joven, fue admirado por los nobles al demostrar valentía, inteligencia y madurez, al contrario que su hermano mayor y preferido de su padre, Inca Urco. En efecto, durante su adolescencia, el príncipe Cusi participó en empresas militares bajo la dirección de los generales Apomaita y Bikakirao, y se ganó el respeto de las élites guerreras, quienes recomendaron a Huiracocha nombrarlo como su heredero. Sin embargo, después de la victoria sobre la tribu canchi, Huiracocha decidió retirarse y nombrar como corrinante a Inca Urco, quien demostró incompetencia y holgazanería, defectos poco deseables en un contexto de guerras y amenazas al señorío. Entre estas, la mayor era la del poderoso estado Chanca, que nunca vio con buenos ojos la expansión territorial de Huiracocha, ya que en sus planes estaba apoderarse del valle del Cusco. Finalmente, alrededor del año 1430, estos emprenderían la invasión del territorio inca. Ubicados ya en Vilcaconga, los chancas enviaron emisarios para exigir la rendición de Huiracocha. Este, ya anciano y temeroso del poderío de los invasores, decidió someterse y huyó junto con Inca Urco al fuerte Caciahaquijaguana. La etnia inca depositó su esperanza en Cusuyupanqui, quien recibió el apoyo de sus fieles generales para organizar la defensa de la ciudad ante un enemigo muy superior en fuerza. Al negarse a su padre y su hermano a regresar, el joven príncipe hizo un llamado general a las tribus vecinas para enfrentar a la amenaza común, pero solo los canas se unieron a la resistencia. Por otro lado, las demás tribus decidieron esperar a ver el bando sobre el que se inclinaría la victoria para unirse a este, mientras que los Dayarmacas se aliaron directamente con los chancas. Cuenta la leyenda que Cusuyupanqui imprendió la defensa de la ciudad inspirada en el dios Sol, el Inti, quien durante la noche anterior a la batalla se le presentó en un sueño y le prometió una gran victoria. Por su parte, los chancas llevaban consigo la momia de Uscovilca, quien en vida fue uno de los fundadores de la etnia y era considerado como un dios. Cuando finalmente llegó el ejército invasor al valle, este atacó la ciudad y traspasó sus murallas, desatándose una feroz batalla casa por casa. No obstante, se encontraron con una encarnizada defensa de todos sus habitantes, de entre los cuales se destacó la guerrera Chanancoricoca, quien hizo retroceder al enemigo de su barrio. Tras ser rechazados, los chancas se regruparon para la batalla final que se daría en Yaguarpampa. Mientras tanto, impresionados por el desempeño del bando cusqueño, las etnias indecisas definirían su participación a favor de este, dando paso a la leyenda de los soldados de piedra o los soldados Pururauca. Cuenta esta que, cuando los incas se plantaron para la lucha en campo abierto, Topahuanchiri, sacerdote del Inticancha, ordenó hacer pequeños montículos de piedra disfrazados de soldados para que el ejército pareciera más numeroso. En un punto adverso del enfrentamiento, Cusi Yupanqui gritó incitando a estas figuras a transformarse en valientes guerreros y entrar en la lucha. Muy probablemente, estos hombres consistieron en los refuerzos de las tribus que habían decidido unirse a los incas a último momento, ya que, al parecer, Cusi había ordenado que una reserva de 5.000 soldados se instalara en la montaña e hiciera su entrada en el momento indicado, atacando la retaguardia de los chancas. Finalmente, tras un ataque vehemente, el príncipe logró penetrar las líneas enemigas hasta tumbar y capturar a la momia de Uscovilca. Al ver a su ídolo caído y al estar rodeados, los chancas huyeron del campo de batalla. Contra todo pronóstico, los incas habían derrotado a una de las etnias más imponentes de la región, obteniendo una supremacía que les permitió iniciar guerras de conquista. Sin embargo, antes que nada, era necesaria la legitimación del regente que protagonizaría este gran cambio. Es así que, tras la victoria, Cusi Yupanqui invitó a su padre a las celebraciones, pero este se negó a asistir exigiendo que se le entregara el gobierno a Inca Urco, su heredero. Al negarse el príncipe a entregar lo que había ganado, su hermano Urco reunió un pequeño ejército y decidió atacarlo, pero fue derrotado y asesinado. Siendo ya el único candidato para asumir el poder, Huiracocha finalmente cedió la presión de los nobles y lo nombró Inca, ciñéndole la masca y pacha y retirándose al exilio. A partir de su coronación, aproximadamente en el año 1438, se hizo nombrar Pachacútec, que significa el transformador del mundo. Apenas se instaló en la capital, una de sus primeras órdenes fue convertir al Inti en el principal dios de culto, en agradecimiento a su ayuda en la batalla contra los chancas. Por este motivo, amplió significativamente el antiguo Templo del Sol, el Inti Cancha, nombrándolo posteriormente Coricancha, ya que lo cubrió con láminas de oro y lo adornó con los más vastuosos objetos provenientes de los territorios conquistados. Esta construcción podría considerarse como su primera gran obra arquitectónica. De igual manera, cambió los mitos fundacionales de los Incas estableciendo que Manco Capac, su primer gobernante, fue el hijo del Sol, por lo que todo su linaje que culminaba en él, tenía un origen divino y por ende, su palabra era incuestionable. De esta estrategia política, posiblemente destinada a reducir el poder de los sacerdotes, provienen los relatos que actualmente se conocen sobre el inicio de la civilización incaica. En el aspecto militar, las primeras acciones de Pachacútec estuvieron enfocadas en conquistar a las etnias vecinas y así estabilizar la región para la futura expansión. De este modo, redujo a sus viejos enemigos, los Dayarmacas, a nada menos que un señorío sumiso, y también venció a los caciques de Ollantaytambo, Huáncara y Toguaro. A diferencia de los conflictos pasados, en donde ninguna de las tribus circundantes había logrado imponerse a las demás, Pachacútec rompió este equilibrio y sometió a toda la región del Valle del Cusco a su autoridad. Hecho esto, se dispuso a emprender una serie de expediciones extranjeras al territorio de los Blancas que, si bien habían sido derrotados, todavía no estaban sometidos. La estrategia militar clave en sus conquistas consistió en la construcción de un sistema de tambos, fortalezas que servían de almacén y posada, con la finalidad de aprovisionar a sus ejércitos con ropas, armas y comida desde lugares cercanos a la batalla. De igual manera, al dividir a su ejército en tres partes, la primera para enfrentar directamente al enemigo y las otras dos para orquestar un ataque sorpresa por la retaguardia, los incas pudieron movilizarse más rápido que cualquier otro contrincante, volviéndose prácticamente invencibles. De camino hacia el norte, Pachacútec conquistó varias poblaciones sin que éstas ofrecieran mayor resistencia. Al llegar a Curahuasi, Tupac Huasco, jefe de los chancas, se rindió sin presentar batalla y ofreció adherirse al nuevo imperio. Después, el Inca decidió continuar la expedición a las tribus confederadas de su antiguo enemigo, avanzando hacia Andahuaylas y al territorio de los Horas, donde derrotó a su cacique que se había aliado con los chalcos y los rucanas para oponérsele. Tras esta batalla, Pachacútec envió a su hermano Capac Yupanqui a conquistar el señorío Chincha, mientras que el Inca partió hacia Huamanga, sometiendo a todos los poblados en el trayecto. Su siguiente objetivo fue Vilcashuamán, un poblado clave de la región donde construyó un templo al sol y otras edificaciones, convirtiendo a la población en un importante centro administrativo. Para mantener el orden en los territorios conquistados, Pachacútec trasladaba a una parte de sus poblaciones junto con sus élites al Cusco con la finalidad de que adotazan la cultura del imperio. Por otro lado, enviaba mitimáes, colonos incas o de tribus fieles al imperio, al mando de alguno de sus nobles a los nuevos territorios con el objetivo de evitar rebeliones, mezclándolos con la población local. Así, de una manera relativamente pacífica, deshizo las antiguas unidades políticas, debilitó la resistencia organizada, aceleró la adopción de la cultura inca y generalizó el uso de una sola lengua, el quechua. Una vez dominada la región de los chancas, Pachacútec regresó al Cusco en donde realizó las exequias púnebres correspondientes al rango de su padre, el inca huiracocha, quien había muerto a los 80 años. Al suceder este evento, Pachacútec ya se encontraba 10 años en el poder. Poco después, el inca reinició sus campañas militares, esta vez contra los Coyas, ya que su poderoso cacique, Chuchicapac, se había apoderado de unos 800 kilómetros de territorio al norte del lago Titicaca, representando una amenaza para el nuevo imperio. Tras ser rechazado el pedido de rendición, Pachacútec se movilizó hacia la frontera pasiguando a los pueblos rebeldes y reforzando su ejército con hombres capturados durante la marcha. Después de unirse con su general, Apomaita, a quien había enviado de avanzada, ambos se dirigieron hacia el pueblo de Ayaviri, en donde tuvo lugar la primera batalla en la que los Coyas debieron retirarse. El enfrentamiento final tuvo lugar en Pucará, en donde los cusqueños se impusieron y lograron capturar a Chuchicapac. Con la finalidad de someter a todos los pueblos del reino, Pachacútec permaneció en Atuncoya, la capital, hasta que se estabilizara la zona. Tras pequeñas luchas, dejó guarniciones de un gobernador general. Toda esta región, sumada a los territorios que se conquistarían más al sur, pasaron a llamarse Coyasuyo. Prosiguiendo con su campaña, el Inca se dirigió hacia el territorio de los Condesuyos, pasando por Arequipa y Camaná en su regreso al Cusco. Estas victorias hicieron retumbar el nombre de Pachacútec en todo el mundo andino, sin embargo, las reformas legislativas y administrativas que visoraba para la consolidación del gobierno imperial, lo obligarían a permanecer en la capital y encargar la expansión territorial a su hermano, Capac Yupanqui. Gracias al éxito que éste había tenido en la conquista del señorío Chincha en la costa, el Inca le encomendó conquistar los territorios del futuro Chinchaysuyo en el norte. Es así que, tras pasar la frontera en Huamanga, el ejército cusqueño, apoyado por los chancas, sometió a los lugareños reacios al dominio incaico y procedió a la conquista de la nación Huanca, en el Valle del Mántaro. Esta última anexión fue de vital importancia para el gobierno de Pachacútec, ya que el valle, con su próspera agricultura, en especial su producción de maíz, se convertiría en el granero del imperio, otorgándole importantes recursos. De igual manera, el incremento constante de los territorios le daría acceso a enormes rebaños de llamas que proveerían lana para tejidos, un medio de intercambio similar al dinero en el mundo andino. Tras la derrota a Huanca, el ejército avanzó hacia Bombón y Tarma, sometiendo en el camino a los huarochirí y canta. Siguiendo hacia el norte, Kapak Yupanqui recibió órdenes de Pachacútec de aniquilar a sus tropas chancas, ya que le habían llegado noticias de su notable desempeño en la campaña y quería evitar cualquier rebelión causada por su autoconfianza. Al filtrarse la noticia, los guerreros chancas huyeron del ejército y se refugiaron en la región selvática. Continuando con la expedición, el general llegó a la región de Huaylas, encontrándose con un grupo de estados confederados que opusieron una fiera resistencia por un año y medio antes de ser derrotados. Esta victoria le permitió avanzar más al norte donde se encontró con Guzmango Kapak, señor de los Cajamarcas, quien se había aliado con Chimu Kapak, señor de los Chimúes, para enfrentar a los incas. Dada la destreza militar de Kapak Yupanqui, este logró derrotar a los ejércitos y capturar a ambos caciques, logrando anexar también la región de Cajamarca. Enorgullecido por sus conquistas, el general llegó a decir que había logrado más hazañas que su hermano, lo cual, sumado al hecho de que se había extralimitado en sus funciones, motivaron al inca a condenarlo a la pena capital, a pesar de sus servicios. En efecto, Pachacutec era un hombre duro, y su brutalidad, así como su estricta administración, fue lo que mantuvo en orden a los nuevos territorios, logrando construir un gran imperio sin desventajas del dinero, el hierro, la rueda o la escritura. Mientras su hermano conquistaba las tierras del Chinchaysuyo, Pachacutec emprendió un gran proyecto de construcción que no solo transformaría al Cusco de una aldea a una fastosa capital, sino que llevaría a la cultura inca a todos los rincones del imperio. Todo esto fue factible gracias a los tributos de los territorios conquistados, que abarcaban desde una tercera parte de la producción agrícola, hasta el trabajo obligatorio por turnos de uno de cada diez hombres para el ejército o la construcción de obras públicas. Sin embargo, para mantener a los trabajadores repartidos en donde fuera necesario, también era clave una burocracia estrictamente jerarquizada para un manejo adecuado de los recursos de cada población. Con este fin, luego de la conquista de algún territorio, se procedía a la construcción de carreteras empedradas para unir a las tribus del imperio, facilitar el intercambio de gobernadores y colonos y el pago de impuestos. Estos caminos, en su máxima extensión, llegarían a cubrir una longitud de 30 mil kilómetros. Una vez hecho esto, Pachacútec enviaba inspectores que censaban y mantenían archivos a través de equipus sobre el número de habitantes, la producción agrícola, los animales y la distancia a la que se encontraba el asentamiento de la capital. Con el manejo adecuado de esta información, el inca aumentó considerablemente los ingresos del imperio y construyó una gran parte de las maravillas arquitectónicas que se pueden apreciar todavía en el mundo andino. Entre estas, se pueden destacar terrazas de siembra, palacios, fortalezas y, sin duda, la ciudad perdida de Machu Picchu. Esta última tardó 30 años en construirse bajo el sistema de trabajo por turnos y no se sabe todavía para qué fue destinada, ya que nunca llegó a albergar una población permanente. Se piensa que pudo ser un lugar de descanso para los nobles cusqueños o un refugio para los mismos en caso de guerra. Otras teorías sospechan que fue un asentamiento de vigilancia para proteger la ruta desde el antisuyo hasta las tierras altas cusqueñas, o para consolidar la autoridad inca en la selva, donde empezaban a instalarse. Por otro lado, desde el punto de vista agrícola, pudo haber sido un centro importante de suministro de hoja de coca y maíz para los nobles y sacerdotes incas. Sea como fuere, esta ciudad es sin duda una obra maestra de la arquitectura e ingeniería mundial, que muestra en su máximo esplendor a la civilización inca. Otro de los cambios más importantes realizados por Pachacútec fue la división del estado en huamaníes o provincias, que en su conjunto conformaban las cuatro regiones mayores del imperio, que partían desde el centro del Cusco. Estos eran el antisuyo al este, el contisuyo al oeste, el chinchaisuyo al norte y el coyasuyo al sur. De esta manera, el inca llamó a su imperio el Tahuantinsuyo, que significa cuatro regiones, cada una con sus respectivos gobernadores. Alrededor del año 1460, cuando Pachacútec tenía 60 años de edad y 30 de reinado, decidió nombrar como correinante a su hijo Amaru Inca Yupanqui. Sin embargo, ya que este carecía de cualidades militares, decidió hacerlo a un lado y, siguiendo la tradición inca de elegir al hijo más apto, nombró a Túpac Yupanqui como corregente a los 18 años. Desde esta temprana edad, el príncipe mostró magníficas dotes guerreras, encabezando una expedición militar hacia el Chinchaisuyo para estabilizar focos de resistencia aislados entre el Cusco y Cajamarca, así como para anexar más territorios. Tras regresar con un gran botín y traer consigo a varios orfebres de la cultura Chimú, el Cusco alcanzaría una gran fastosidad dado el manejo mejorado del oro y otros metales para la elaboración de artículos y artefactos religiosos. En efecto, Pachacútec había encontrado en Túpac Yupanqui a un digno sucesor, pues este sería el mayor conquistador del imperio al expandir su territorio hasta el actual Ecuador durante su correinado y el actual Chile durante su reinado. En el ocaso de su vida, Pachacútec planificó la construcción de la fortaleza de Sacsayhuaman, pero no alcanzó a verla terminada ya que en 1471 fallecería por causas naturales. Se dice que en su vejez llegó a conocer a su nieto, Huaynakápac, quien heredaría el trono en el futuro y terminaría esta magnífica obra. Durante las exequias reales, reunieron a la momia del inca con la de su padre y, finalmente, la colocaron en el centro de Tokocache, Cusco, en un templo dedicado al trueno que él mismo mandó edificar. Se dice que su cuerpo fue conservado por muchos años, incluso después de la conquista, y que su última morada conocida fue el antiguo Real Hospital de San Andrés en Lima. Así, culmina la historia de quien es considerado el fundador y más importante regente del Imperio Inca, un genio constructor, administrador y temible jefe que transformó un pequeño curacazgo en uno de los estados más sofisticados y dinámicos que el mundo ha visto. En efecto, a pesar de su corta vida como imperio, la contribución de los incas a la cultura e historia de Sudamérica y de los Andes es incalculable.